hablar ahora sobre el cerebelo. Estamos haciendo este viaje anatómico y nos falta solamente hablar del cerebelo. ¿Están viendo bien la presentación? ¿Están? Sí, estoy compartiendo la pantalla. ¿Estoy? Ya estamos grabando. Sí. Todo perfecto. Entonces, recuerden ustedes que el cerebelo será esta porción, ¿sí? Que se parece como un hojaldre, como hojaldrada, que estaría en el componente más posterior del encéfalo y basal, posterobasal del encéfalo. Anatómicamente lo encontramos debajo, ¿sí? O inferior, mejor, a el lóbulo occipital. Y posterior a el cuarto ventrículo. Vemos acá nuestro cuarto ventrículo. Entonces, lo vemos posterior al cuarto ventrículo. Será posterior a el bulbo raquidio y a la protuberancia. A su vez, vemos estas como este arbolito que algunos le llaman como el árbol de la vida, el cerebelo. Aquí en la base estará la vermis cerebelosa y tendremos los diferentes lóbulos cerebelosos y los dos hemisferios cerebelosos. Recuerden que el cerebelo tiene tanto núcleos, principalmente los núcleos están en la vermis cerebelosa, en el cerebelo más antiguo. Y ya el paleocerebelo y el neocerebelo está organizado en cortezas, cortezas de tres capas, en arqueocórtex. Eso, el cerebelo se conoce como cerebro pequeño. Es muy, muy grande. Tiene una gran cantidad de células, en especial de células de Purkinje. Son las células que mayor cantidad de sinapsis pueden establecer con otras neuronas. Pueden hacer hasta más de 10.000 sinapsis cada célula de Purkinje. Y esto le va a dar al cerebelo una capacidad de procesamiento, una capacidad funcional enorme, enorme, enorme. O sea, una gran cantidad de funciones psicológicas, emocionales, vitales, motoras, dependen del cerebelo. ¿Listo? Entonces, no es algo, no es nada menor. El cerebelo lo podemos dividir en tres grandes porciones de acuerdo a, como las divisiones anatómicas que también comparten componentes, divisiones funcionales, componentes funcionales, pero también, como histológicamente son diferentes desde sus legados evolutivos, ¿no? Entonces tenemos los componentes más antiguos del cerebelo y más básicos y más, serían estos de la vermis cerebelosa, que sería el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo. O sea, el cerebro más antiguo, vestíbulo cerebelo, porque será el cerebelo que se comunica con los núcleos vestibulares del tallo cerebral, ¿sí? Del puente y del vulgo. Aquí lo vemos, el vestíbulo cerebelo. Que dice LF porque se conoce como el lóbulo o núcleo flucolonodular. Flucolonodular. Fácil de decir, ¿no? Entonces, ya saben, parte del parcial va a ser que ustedes puedan repetir lóbulo fluconodular. Que no lo pueda, no pasa el parcial de la anatomía. Este vestíbulo cerebelo, este cerebelo más antiguo, no es exclusivo de los mamíferos. se pueden encontrar vestigios en peces, en anfibios, en reptiles, ¿sí? Y su funcionamiento está relacionado principalmente con el mantenimiento del equilibrio y con el control de los movimientos de los ojos, ¿sí? Entonces, con el mantenimiento del equilibrio, este vestíbulo cerebelo, pues, tendrá aferencias, tendrá una gran cantidad de entradas, principalmente, desde el núcleo vestibular del tallo cerebral, ¿sí? Recuerden que es, y desde otros componentes vestibulares, como los colículos superiores y redes propiosectivas, entonces, llegan a este vestíbulo cerebelo para ir generando un mapa de cuál es la posición del cuerpo en un momento determinado, en este momento, por ejemplo, todos ustedes están teniendo actividad en su vestíbulo cerebelo para que les va a indicar si están sentados, si, por ejemplo, ustedes se echan para atrás un poquito, se recuestan en la silla, inmediatamente, él va a tener otro tipo de actividad y va a permitir coordinar con otros áreas cerebelosas y el tallo, la postura para que no se vayan a caer y el tono muscular, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, se paran y tienen que hacer equilibrio, ponerse en un solo pie, pues, su vestíbulo cerebelo tiene que enviar señales a diferentes componentes, o sea, recibe las señales sensoriales para decir que ustedes cambiaron, que se están yendo hacia la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, cuál es la posición del cuerpo y enviará señales a los músculos para que los músculos se puedan mantener en equilibrio, ¿no? Entonces, yo puedo saltar en un pie, moverme a la derecha, a la izquierda, ir adelante, ir hacia atrás. ¿Listo? Estos, estas conexiones entonces vestibulares, ¿sí? van a ser muy importantes para controlar todo nuestro movimiento y la noción de que tenemos un cuerpo de que nos movemos y hacia dónde nos movemos. Cuando llega, cuando se llegaran a fallar los componentes vestibulares del cerebelo, ¿sí? O las conexiones o sus aferencias o como recibe varios tipos de señales o llegaran a combinarse de alguna forma extraña las señales vestibulares, pues lo que vamos a tener es una una sensación de inconsistencia, incongruencia que resultaría en pérdida del equilibrio, es decir, en vértigo, mareo, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes van en un ascensor o algo así, entonces, las señales vestibulares auditivas le indican que ustedes van, por ejemplo, subiendo, pero si no hay vidrio, las señales visuales van como que van hacia abajo, ¿no? Entonces, ustedes como que, uy, como que sienten algo extraño, ¿no? O cuando van en una rueda, en una de estas ruedas de Chicago que van hacia un lado y hacia el otro, entonces, ustedes, las señales vestibulares se pueden confundir o cuando ustedes están dando vueltas, 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 ¿sí? Entonces, envían una desorganización de señales vestibulares y el resultado va a ser vértigo. Entonces, el vértigo o la pérdida del equilibrio puede ser causado por alteraciones o en las entradas vestibulares o hacia el espino cerebelo, digo, hacia el vestíbulo cerebelo o por alteraciones en el funcionamiento de esto, como puede ser una ingesta de un fármaco, ¿no? Como el alcohol, dado que las neuronas del cerebelo en general son bastante sensibles al alcohol, principalmente tienen una gran cantidad de receptores para el neurotransmisor GABA y al ser, recuerden que esto genera inhibiciones y hiperpolarizaciones al inhibir estas neuronas pues se genera sensación de pérdida del equilibrio, mareo y ganas de llamar a su amigo Hugo. ¿Sí conocen a Hugo? Sí, obvio, obvio. Hugo, bueno, Luisa, cuéntame. Prefe, una pregunta, esa sensación de cómo desestabilizarse y del vértigo puede ser más duradera o simplemente es una sensación del momento? Depende del tipo de la causa del vértigo o de la pérdida de equilibrio, ¿no? si es farmacológica pues te durará el tiempo que dure la borrachera o el fármaco o la anestesia, ¿sí? Si es por una entrada sensorial anómala, hasta que se reestablezca la entrada sensorial, por ejemplo, y te pones a dar vueltas, 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 como cuando uno era niño, pues hasta que cuando ya otra vez se estabilicen las entradas sensoriales, se suelo pensarlo medio mareo. Pero si es un daño en el oído o en la vía o en el cerebelo, pues entonces no se va a pasar, no se va a reparar y hay personas que tienen sensaciones crónicas de vértigo. Depende de lo que la esté generando. Vale, gracias. Dale. ¿Quién? Luisa Fernanda Márquez. Márquez, Márquez, Márquez. Muy bien. Y aquí vemos la misma división funcional del cerebelo con el óvulo con los diferentes componentes, ¿no? El vestíbulo cerebelo sería este que se ve acá en verdecito. Es muy pequeño y es bien antiguo. También controla los movimientos de los ojos, ¿no? Principalmente los movimientos involuntarios de los ojos. Cuando yo estoy haciendo seguimiento de un objeto, si a ustedes les digo miren este lápiz y síganlo, este esfero en la pantalla, ¿sí? Para poder seguir objetos o para mantener la mirada fija o para poder explorar un objeto, mis ojos se tienen que mover, se tienen que mover los dos ojos de forma armónica, tienen que coordinarse los movimientos con la cabeza y demás. Si llegan a ver fallas acá, puede ser que cuando ustedes están siguiendo un ojo, un ojo lo sigue y el otro no lo puede seguir, entonces se comienza a ir para otros lados o mientras están siguiendo un ojo comience a saltar de para un lado para otro o los dos comiencen a saltar y tú no seas capaz de seguir adecuadamente los objetos o explorar visualmente una escena visual. entonces ahí tenemos nistazmos que son esos tics en los ojos o también ataxia ocular. Bien, ahora, nuestro paleocerebelo o espinocerebelo que será el óvulo anterior, lo que vemos acá en rojito, tiene que ver un poco más con el tono muscular y la marcha. ¿Sí? Entonces va a ser unos componentes cerebelosos que se van a conectar por lo que se llama espinocerebelo principalmente con el tronco del encéfalo con el tallo cerebral ¿sí? con el bulbo y la protuberancia y con las redes descendentes motoras para mantener la postura, ¿no? para que ustedes se puedan sentar en la silla rectos, cerquidos y no se me esparramen en la silla ¿sí? Entonces mantener el control postural ¿sí? Que no hayan alteraciones de que se me vayan para un lado o se me vayan para el otro ¿sí? Mantienen también el, regulan el tono muscular y el regular el tono muscular es que no van a estar muy rígidos, espásticos o muy flácidos ¿sí? Si llega a dañarse pueden haber parálisis cerebrales de tipo espásticas o de tipo rígida donde se pierde el tono muscular ¿sí? Donde está incrementado o decrementado el tono muscular por ejemplo para agarrar este vasito de jugo yo tengo que tener el control suficiente para de tono si lo tomo muy duro ¿qué va a pasar? Pues fácilmente lo rompo ¿no? Y más con esa fuerza que uno tiene pues tiene que tener cuidado como le pasa a Superman y si lo agarro muy suave pues se me desliza y se me cae ¿no? Yo tengo que durante mi vida desarrollar conexiones principalmente en ese espino en ese espino cerebelo o pal cerebelo agonistas antagonistas para poder tomar con el suficiente y fuerza el vaso para que no lo vaya a romper ¿no? Y para que la y para mí no mismo para caminar y demás yo tengo que tener la suficiente tono muscular y precisión en motricidad gruesa también contra la motricidad gruesa para poder caminar coordinadamente si los músculos de la pierna tienen muy poco tono pues me caigo y no voy a poder caminar si tiene demasiado tono muscular tampoco va a poder mover las piernas entonces este tipo de cosas tiene que estar relacionada con este palio cerebelo alteraciones conllevarán como les digo a hipotonía hipertonía o ataxia ataxia es que hay una descoordinación en la regulación de la motricidad gruesa y entonces ustedes se generan como temblores ¿sí? y muchas veces por ejemplo hay una marcha de ese tipo ataxica el síndrome por ejemplo ya les dije que el cerebelo se va siempre afectado por consumo de alcohol entonces por ejemplo la marcha del borracho que sería una marcha ataxica que no puede dar los pasos porque está demasiado intoxicado por el alcohol ¿no? sería un ejemplo de cómo se altera en niños por ejemplo pueden haber alteraciones como cerebelosas del desarrollo que generarían ataxi parálisis cerebral de tipo ataxica ¿sí? que son niños que no pueden controlar si están moviendo así todo el tiempo y por eso no pueden moverse adecuadamente ¿no? ¿claro? bien ahora el el neocerebelo que es aquí vemos el el neocerebelo sería la componente más ese lóbulo posterior este que se ve en verde ¿sí? y serían las conexiones ya con el cerebro ¿sí? y esas conexiones cerebrales son las que permiten o coordinan o regulan diferentes funciones cognitivas afectivas y sociales complejas bien entonces por ejemplo la comunicación a través de las vías motoras extra piramidales con los ganglios basales con la corteza premotora ¿sí? aquí vemos algunas de esas conexiones lo que facilita es la coordinación motora fina por un lado entonces este cerebro cerebelo estaría relacionado a nivel motor con la un segundo y yo edito acá acá entonces el neocerebelo neocerebelo o cerebro cerebelo ¿sí? entonces a nivel motor a través de las conexiones premotoras y extra piramidales con la motricidad fina tiene que ver con el aprendizaje motor obviamente que la motricidad fina se aprende el aprendizaje motor aprender a moverse aprender a manipular objetos aprender a patear un balón aprender a bailar aprender a jugar fútbol aprender a hablar ¿sí? tiene que ver con la fluidez verbal por ejemplo en términos de la velocidad la prosodia y la coordinación de los movimientos orofaciales para poder hablar fluidamente valga la redundancia ¿no? a nivel con la exploración del espacio por ejemplo a nivel de los movimientos entonces coordinar muy bien los ojos y los sentidos para la exploración y la navegación tiene que ver también por ejemplo a nivel más motor con todo lo extra piramidal los componentes extra piramidales también alteraciones pues van a llevar si se altera a piramidal dales bien entonces aquí pues si hay alteraciones en esto pues tendríamos problemas de disfraxias porque no podrías moverte adecuadamente en coordinación problemas de coordinación torpeza si hay problemas de aprendizaje motor ¿sí? y pues tendrías un problema grave para pues poder funcionar en el mundo ¿no? los problemas de fluidez verbal se conocen como tisartrias la famosa habla de borracho eh él no puede hablar muy bien porque es que no fluye ¿no? porque es que los quiero mucho eso sí aquí problemas como tics y problemas también de control motor que son dentro de los principales componentes de a nivel motor del neocerebelo ¿sí? y aquí en rojo les pongo como algunas de las alteraciones que pueden suceder por alteraciones de este neocerebelo muy bien a nivel cognitivo en términos de 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 las relaciones cognitivas del neocerebelo entonces a nivel cognitivo tendría que ver principalmente con la fluidez del pensamiento entonces para que el pensamiento sea un pensamiento ágil rápido veloz velocidad del pensamiento ¿sí? ¿qué pasa si el pensamiento no es ágil no es fluido no es veloz pues vamos a tener una alteración que se conoce como brady siempre significa lento ¿sí? psiquia de pensamiento entonces brady psiquia entonces brady psiquia sería pensamiento lento aletargado ¿no? Álvaro ¿estás levantando la mano? Sí señor qué pena yo te quería hacer una pregunta con respecto a los ganques vas yo te hago una pregunta primero y luego vamos con la tuya ¿listo? Sí señor listo entonces Álvaro bueno recuerden que para preguntar y participar tienen que encenderme la cámara ¿puedes encender tu cámara para volverte a ver? en este momento estoy cargando el celular pero déjame ver si ya lo puedo prender pero si quieres ve hablando ya voy tratando de prender no concéntrate porque necesito una respuesta rápida tuya Álvaro dame un ejemplo de brady psiquia muy bien ese es muy buen ejemplo Álvaro ¿lo entendieron? es el problema de no estar solo sí el que no lo haya entendido ese también es un buen ejemplo de brady psiquia ¿no? hasta que lo entiendan Álvaro ¿estás ahí? sí señor acá tratando de prender el micrófono qué pena te hice un chiste y ni lo entendí ni reaccionaste pero te quería usar tu cámara sí lo entendí pero no quería pasar el ridículo ya puedo hacer mi pregunta dale qué pena profe no sé pues es que te quería hacer una pregunta con respecto a los ganglios basales y quería poner ejemplo lo que decían las lecturas qué pena el ruido profe espérate ya quería hacer la pregunta de que si los ganglios basales podrían recibir daños no en términos de que estos pierdan la conexión con la señal de la corteza cerebral sino que uno los puede dañar en forma de que de tipo de que uno los puede dañar como de otro tipo de forma no que ellos pierdan la señal por X o Y motivos porque uno en términos de comportamiento o conducta bueno por ejemplo que te peguen un tiro y que le pegó fue al ganglio basal puede suceder pero de forma natural no que sea como de forma natural poco probable o sea no es tan fácil porque es una estructura bastante medial o sea podría pasar pues algo natural es que se te reviente un vasito sanguíneo otras cosas que pueden pasar también es por ejemplo una hipoxia o un virus un herpes o sea una sífilis por eso tienen que usar condón muchachos porque si no también se puede tostar el cerebro esas cosas podrían dañar pues a donde llegó el virus lo dañó COVID ¿listo? ustedes sí pueden haber daños específicos en los gangli basales aunque son muy raros pero sí puede pasar dime no que muchas gracias bueno sigamos entonces porque estamos en cerebelo entonces estaba haciendo la pausa para hacer el chiste malo para que ustedes entendieran sobre bradisiquia otros componentes cerebelosos que son importantes bueno a nivel cognitivo entonces algo que se conoce como funciones ejecutivas las funciones ejecutivas son un conjunto de funciones que participan en el control del pensamiento entonces en poder inhibir las cosas en poder hacer inhibiciones o en poder controlar qué quieres hacer entonces tiene que ver con flexibilidad mental flexibilidad cognitiva como inventarse soluciones alternativas creatividad ajustes tiene que ver con vamos las funciones ejecutivas con frenar el comportamiento ante conductas indeseadas tiene que ver con ¿por qué no puedo cuadrar esto acá? bien las funciones ejecutivas entonces hay de varios tipos memoria de trabajo autoajustar ahora sí entonces y entonces funciones ejecutivas como esto inhibición memoria memoria de trabajo resolver problemas rápidamente en un tiempo determinado bien por lo menos esa ustedes vean todo lo importante a nivel cognitivo que es también el alcohol podría bajarle a todo ese tipo de cosas haciendo que ustedes tengan pensamiento lento que no puedan resolver problemas solución de problemas cuida de problemas flexibilidad cognitiva etcétera es lo que nos puede restar por cualquier daño en el neocerevelo bien el neocerevelo también es importante para otras funciones por ejemplo como funciones emocionales entonces a nivel emocional digamos cosas como por ejemplo problemas para el aprendizaje tendríamos estaría relacionado con el aprendizaje emocional principalmente con automatismos condicionamiento es lo emocional y social tendría que también participaría por ejemplo la comprensión rápida y automática de escenas emocionales y sociales entonces si no funciona adecuadamente podrías no ser muy bueno en entender qué es lo que le está pasando a los demás y por qué les está pasando que eso podría ser un signo de esquizofrenia o de rasgos o trastornos del espectro autista hay algo por ejemplo con estereotipos de respuesta emocional y social como por ejemplo los estilos de apego algo que en afectivo los llaman los MOIS como los modelos operativos internos es que sería como una memoria procedimental acá me faltó en lo cognitivo todo lo que son memorias memorias basadas en procedimientos básicamente acá bien entonces muchas veces cuando uno se acostumbra siempre a responder ante las mismas personas o ante las mismas situaciones de con agresividad con huir o inhibirse callarse o algo así puede tener que ver con funciones cerebelosas que nos dan automatismos en últimas todo lo que sean automatismos que era descrito allá tanto a nivel motor cognitivo y socioemocional listo en últimas esto lo que permite es liberar procesamiento voluntario dado que todo el procesamiento del cerebelo es un procesamiento involuntario automático y y y rápido y fluido ¿no? siempre que aprendemos a hacer algo de forma rápida automática fluida heurísticos ¿sí? entonces está participando el cerebelo el neocerebelo y si llegara a fallar pues todo esto podría llegar a fallar y no y entonces tendríamos problemas para poder realizar ese tipo de comportamientos automáticos por ejemplo en la lectoescritura también es bien importante entonces hay tipos de dislexias que se deben a fallas de automatización cerebelosas esto no automatiza los movimientos oculares y conversión de grafema a fonema para leer entonces eso puede llevar a una dislexia ¿no? entonces vemos la gran cantidad la enorme complejidad de funciones con las que está relacionado el cerebelo ¿no? principalmente el neocerebelo bien por último tenemos acá algunas alteraciones de las cuales ya iba hablando ataxia de la marcha ataxia ocular disartria hipotonías hipertonías dismetrías que son problemas de coordinación motora distonías ¿sí? para el control del tono autismo esquizofrenia bradiciquia ¿sí? muy bien y terminamos cerebelo ¿alguna pregunta de cerebelo? ¿as tú? ¿sí? 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 ¿sí?